¡Hey! ¡Hey! Pero en sí es un cosplay skin, disfraz de calabaza, pero ella también es la calabaza, medio futurístico, cyberpunk y literalmente tiene la parte de arriba de la calabaza que no sé cómo llamarlo en la espalda, vamos a decir eso nada más. Esta skin solamente está de pago, como la de Escanor, ya sé que es triste, F, pipipi, lo sé, lo sé, pero lo compré para poder mostrarlo en el canal por si alguien se anima y si tampoco puedes comprarlo, al menos puedas verlo en acción. Voy a ir a un equipo full desconocidos, voy a utilizar a la camina en la banca y como ahorita el meta está bastante fuerte en tema de demonios con el equipo rojo llevando a estarosa y todo eso, ¿no? Un mono red, básicamente de demonios, mono blue, no, mono blue, mono red, para hacerle ahí la pelea a full. Vamos a ir con el golpe en área, uh, tenemos buena combinación, vamos a ir con el golpe en área, ah, vamos por estarosa, full, 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 ¿no? Full, 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 ¿no? Electrosphere. Entonces ahí me dicen, ¿no? Estarosa es lo más chetado, o bueno, sí, está muy fuerte, no digo que no sea así, pero ahorita el meta tiene un cierto nivel de balance, porque el equipo de demonios está llevando a Meliodas Rey Demonio, sí, pero si llevarías full mono red, ya tienes ahí mono red, que le gana a el equipo de humanos, y el equipo de humanos es prácticamente todo verde, con excepción del último personaje que salió de luz, ¿no? El Percival, si es que lo llevas, lo sé, pero acá desconocidos es mono blue, si quieres llevar este combo de team que estoy utilizando yo justo ahora. Hay un balance, tenemos el, la trinidad, ¿no? El tridente acá, pim, 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 literalmente esta imagen que ves acá arriba es el meta de PvP ahorita mismo. Y con nuestra victoria cargada tenemos vía libre para destrozar, aunque me gustaría que Thor tenga los honores. Va a ver la skin un poco mejor, al menos vamos a, vamos a ver con la habilidad, con la habilidad al 2, que se ve un poco mejor la animación. Pero Nedor, él sabe lo que está haciendo, bro. Ah, sí, sí, vamos a, no, tenía activado el, ah, sí, 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 ahí está, ahí está, el efecto. Nedor, él sabe lo que está haciendo, o sea, bro, bro. Yo lo digo porque, o sea, Scanor, la skin está muy buena de Scanor, la de Thor también. Bien, solo que para mí tiene menos sentido el tema de temática o a qué área de referencia. Alguien déjame en los comentarios, tal vez alguien encontró por ahí y no me ha dado cuenta. Pero con Scanor es como que Nedor es vivo porque justo el arma que nos falta, vamos a ir así nomás, vamos a ir full golpe en área. El arma que nos falta de Scanor está justo en la skin de Halloween, que es una skin que solo viene por dinero, no por pago. Uh, y la skin de, no, y eso, y eso, y eso, y la skin de Thor. O sea, es que están viendo en pantalla. No sé si voy a tener que censurar o algo, no creo, ¿no? No creo, no, no creo. Bueno, una cosa es creer, otra cosa es la realidad. YouTube, por favor. Tranquilos. Pero se pasan, ¿eh, Madre? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y lo digo esto porque, ¿se acuerdan que...? Ah, ¿quién había sido? Derieri y... creo que Millen también. No me acuerdo, pero Derieri creo que sí, ¿no? En la global la habían censurado. Y ahora, como que, ¿les da igual todo o qué fue? No digo que tampoco quiero que censuren en la actualidad o que me molestó que hayan censurado en el pasado. Como que entiendo el por qué y todo. Pero no más, digo, con estas skins que van saliendo últimamente, ¿dónde quedó esa preocupación que antes existía? ¿Ya no hay? Ahora en el maro él dice, ¿censura? No, no, no. Yo donde tuve censura yo veo... Platica, platica. Muy gallo, platica. Vamos a ir full golpes en área. Cuando hago full golpes en área voy a full golpes en área. Erectrosfía. Vitoria, en ti confío. Al menos cae de Mewch. Pero Melio así que el Dando Caen. Al menos cae de Mewch. Nos quitamos desventajas. Lo que me gusta de esta interacción del equipo es que no ponemos desventajas como tal. Meliodas no carga su pasiva. Entonces tenemos ahí counter de Meliodas. Al igual que Estarosa también es... ¿Estarosa era? Claro, porque Estarosa su desventaja es gris. La desventaja de gama es gris. Entonces hay Meliodas. Ah, ahí sufre, ¿no? Ahí sufre. La única forma en que Meliodas salga del meta es que empiecen a sacar más personajes que tengan desventajas grises. Pero ahí también ya va a ser... O sea, ¿cómo se va a manejar? Porque va a ser... La ventaja gris no te la puedes quitar con nada, ¿no? Te colocan la desventaja y ahí quedaste. Es el problema. De qué pasaría si todos los personajes empiezan a ser de ese estilo. Yo creo que esto debería derrotar. Y Meliodas no me preocupa, así que da igual si no lo derrotó. Yo creo que sí. Boom. Nice. Dale con la calabaza. Nice, 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 nice. ¿No tenía la pasilla cargada? No, recién. A ver, a ver. Dame carta de... Ni una carta de... Por favor, gracias. Dale con la calabaza. Y también, como cuando traje escanor la skin al canal, les voy a... Voy a... Mira, espé, espé, espé. Vamos a derrotarlo. Vamos a darle a Gamma a su... Me he puesto la skin de Fitoria esta de aquí porque me parece un disfraz, ¿no? Referencia. Así que más... No es de Halloween como tal, pero yo lo tomo como cifra de Halloween para tener ya un equipo más de temática de Halloween. Les voy a mostrar las animaciones de Thor. Ella no ha cambiado en tema de que le han agregado efectos de Halloween como... Como Starossa, porque Starossa es personaje de Halloween. Escanor tampoco había cambiado más que su imagen cuando activa su ultimate, por si acaso. Bueno, dos tercios de nuestro equipo está ahí disfrazado de Halloween. Entonces tenemos contra el soldado, a ver. Boom, boom, boom. ¡Damn! Y la otra carta. El ataque es Thor. Y el ultimate. A ver, a ver, a ver. A veces es la imagen que cambia. Lo único que cambia cuando... Es como el efecto exclusivo de la skin. Solamente la imagen cuando se activa el ultimate. ¿Sería? ¿Sería? Divertido, ¿no? Que el juego también, Netmarrel, desarrollen también cambios en el ultimate. Como efectos de Halloween. Pero solo lo hacen cuando el personaje es de Halloween. O Starossa, Meliodas y no sé cuál otro. Pero sí, eso. Bueno, ahí tienen el kit. ¿Les gusta o no? Del 1 al 10 cuando le ponen. Y si les gusta más la de Escanor. O la de Thor. Si son de jugadores desconocidos. No está mal. No está mal. Por si quieres darle más cariño a tu Thor. Para nada, para nada. Para nada mal. Vamos, vamos. Más demonios, más demonios. Sí. 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 Esto es lo que yo quiero ver. El F-Steam. Uf. Uf. Tal vez es Victoria primero, ¿no? Y luego Thor. Uf, sí. Sí, sí, sí. ¡Uno de vida otra vez! Se queda uno de vida. Cuando con cualquier equipo que utilizo, uno de vida me lo dejan los personajes. Sobre todo Gilda. Aguanta. Tienes link de Tarmiel. Esto aguantamos su grado. Y un crítico. Ah, sí, sí, sí. Olvídalo. Pero no tantos, como podrían haber sido. Nice. No muchos. Y Fitoria, segundo turno. Ya saben que es destrucción total. Full wipe. Imposible. Y esto que me voy a... Ah... Full wipe. Me guardo las cartitas de Thor. Para Nanashi. Demonios ahorita Chandler tiene que ser, por si acaso. O sea... Sé que llevan Gilda, Demiulch, Nanashi, el anterior combo. Pero ahorita... Chandler, Wombo Combo, Estarosa. Y si me preguntan, Estarosa, ¿por qué no cambio? Estarosa lo cambias por Gilda. Prefiero el team que tiene que llevar sí o sí el melee a Rey Demonio. Y Gilda ya la puedes quitar. Si no quieres el summon por Estarosa, continúas con Gilda. Le vamos a dar los honores a Gama. Si es que derrota también, si no. Ah, sí, sobrado, ¿no? No. Bueno, Thor, tú de nuevo. Que aquí, en este video, han venido todos a verte a ti también. O sea... Las cosas como son. No, Gama. Y a la calabaza. Literal, lo único que hay es demonios. En la versión global hay un poco más de variedad, ¿no? Pero acá es demonios o nada. Es lo que nos encontramos por diestra y siniestra. Erectrosfía. Rasenna. Y adiós, Gilda. Oh, martillazo. Calabazazo. Nice. Ya. Un golpe en área me hubiese gustado más de Fitoria. Pero no hay queja. Como una carta a nivel 2 de Thor, no hay queja. Demirge contra este team es GG, ¿sabes? La verdad que... Gilda también, ¿no? Por ser rojo, explota muy fácil. No le damos tiempo para que cargue nada. Invelidad solo si tiene magia verdadera, pero no tenemos ventajas por colocar. Adiós, Demirge. GG, lo vigis. Tiene que ser. Erectrosfía. 300k. Activamos pasiva. Yes, yes, yes. Sobrado, ¿no? Lo que destroza Thor contra el equipo de demonios es... Easy, easy win. Free elo. Voy a dar otra skin de Fitoria porque también... Mazo podemos... Decir que estás de Halloween. ¡Oh, me olvidé cambiar! ¡No! Me olvidé cambiar los pies. Bueno, no se ve, no se ve. Ups. Es que acá el arma son los... Las patas, no las patas de Fitoria. Las patas. Adiós, Gilda. Y también podríamos decir que esto es una skin de Halloween. Todo... Con un poco de imaginación. Cualquier traje de anime es una skin de Halloween. Es un disfraz. A mí es para nosotros, es así. ¿Sacarán algo más? El año pasado, ¿cómo lo manejaron? Halloween Merlin. Y luego... ¿Qué más había salido? Tengo que buscarlo. Halloween Merlin. Y algo más, ¿no? ¿Habían sacado dos? Güey, güey. Lo voy a buscar y todo. Ya me quedó la duda. Y ustedes saben, ante la duda... Sí. Es mejor quitarse la duda. Eso me refiero. Sí. Fitoria. Es que no me canso de... Es que no me canso de... El poder de Fitoria. Muy chetada. Muy chetada hasta el día de hoy. Se mantiene. Se mantiene viva en el meta. No como esa collab red run de Attack on Titan que nadie sirvió nunca. Ya. Ya me molesté. Sí. Solamente había sido Merlin. De Halloween. Que estuvo... Estuvo... Estuvo ok. Sí. Estuvo ok. Esta rosa me parece que tiene mucho más poder y más importancia en... Güey, triple golpen haría. Más importancia en el... En cómo afecta el meta. Que lo que fue la Merlin de Halloween del año pasado. Y de ahí, a finales de octubre tuvimos la collab. Overlord collab. Así que este año, si es que no hay collab en esta fecha que se nos viene. Que son dos semanitas. Del momento... Bueno, de ahora. Aquí ya estamos avanzando, ¿no? Pero igual. Y ya no hay más collabs este año. Tiene que estar ahí. Fue Overlord. Fue el mejor collab del año pasado. Entonces yo imagino que este año tenemos un bombazo también. Ya saben que lo he estado diciendo en varios videos. Pero especulo que es... Solo Leveling. Y lo harían para promocionar el juego de Solo Leveling Arise. Es algo obvio que pueden llegar a ser. A menos que se guarden esa collab para enero. Porque si ustedes recordarán. Este año tuvimos la collab de... De Tower of God. Y fue en enero. Y fue para promocionar el juego de Tower of God. Pero fue en enero, ¿no? Fue medio raro. Lo hicieron de esa forma. Puede ser que para Solo Leveling también lo manejen como... Si hacemos alguna promoción de otro juego. No es que solo es para promocionar. O sea, también llegaron personajes. Pero ustedes saben a qué me refiero. Como para que haya esa conexión. Puede ser en enero, ¿no? La collab. Aunque yo no creo. No creo. No creo que Desperdici es el final de año. Que siempre hay más plata en juegos gacha. Porque la gente tiene más dinero. Y tiende a gastar más. Entonces por eso sacan lo mejor en tema de collabs. Lo mejor en tema de banners de personajes. Está cerrando el año. Que se lo guarden para enero. Porque igual enero es un... No es un mal mes. Pero no es para nada noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre es la locura máxima. Y digo noviembre-diciembre. Aunque esto llegaría a finales de octubre. Porque igual demora dos semanas. Entonces también sería por ahí mediados de noviembre. Lo que es la duración de la collab. Además que las collabs. Lo que han manejado es que duren tres semanas. Por más que el evento de collabs solo dura dos semanas. El banner dura tres semanas. Entonces ahí tienes más tiempo para dar oportunidad a jugadores que... Uno que dejar en el juego. Porque ven una collab que les gusta. Y dos que sigan haciendo summon al banner. Todo eso. Y yo creo que podrían hacer una muy buena promoción. En tema de solo leveling. No, aquí. Y algún día ustedes creen que podría funcionar Grand Cross. Dentro de solo leveling. Como para que haya una collab así. Porque cuando llegó la de Tower of God. Hicieron Tower of God collab con Grand Cross. Pero Grand Cross collab con Tower of God. Fue así. Fue así. O tal vez fue después o antes. Pero sucedió. Es canon. Es real. A ver que me distraigo. Ah, ¿no tenemos menos ataques? Sí, ¿no? Ups. Bueno. Eso. Eso. De que sea posible. De que es posible. Todo es posible. Ustedes ya lo saben. No más hay que ser pacientes. Hay que esperar. No hay filtración. No hay nada. Ni de fuente. De mega rara. Ni de fuente confiable. Nada. De nada. No hay nada. Cero. Pero apenas hay algo por ahí. Que se desescape. Eso sí lo voy a comentar en algunos videos. Para que se vayan adelantando la información. Esa es mi idea. La que me encantaría también es Shangri-La Frontier. Pero yo creo que eso va a demorar hasta el próximo año cuando salga el juego Shangri-La Frontier. Que espero esté bueno. Espero esté bueno. Me gusta. Me gusta el anime en primer lugar. Y el mundo de Shangri-La o lo que sea. Lo que si no lo han visto. Lo recomiendo. Es simplemente una historia sencilla. Shonen. De universo de un videojuego. Y puedes entrar al videojuego y tener cosas. Ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no hay cosas de... Si mueres en el juego mueres en la vida real. Cosas absurdas. Que también le da cierto nivel de peligro a las historias. Pero hay algunas historias. Sobre todo de animes o de mangas. Que agregan eso. Como para que sea más interesante lo que realmente es. Y puedes hacer un buen anime o un buen manga. Que tenga alrededor de los videojuegos. Sin meterle cosas exageradas de que el mundo va a explotar o cosas así. Y Shangri-La lo hace muy bien. Para mí. No sé si es autor o es autora. Pero se nota que... Que le gustan mucho los juegos. O sea que ha jugado varios Souls y demás. Porque tiene varias referencias. Que no solamente se queda como... Ah si es una referencia de lo que sea. Sino... Es real. Es real. Lo que sucede. Los sentimientos que cuando veía dice... Yo también pensé eso cuando... Juegue este juego o el otro juego. Lo que sea. Es real. Así que justo se va a estrenar la segunda temporada. Que... Sale mañana. De momento que suba este video sale mañana. Por si lo quieren ver. Está bueno. Recomendado. Recomendado. Y va a salir un juego. Y lo jugaré en su momento. Y todo eso. Bueno. Thor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!